Che, hoy es viernes sexual y vamos a hacer apertura a la carta sexual. Que apertura a la carta sin... Valen. Antes quiero que viendas el juego para después. Ah, y hoy tenemos juego de Max. Sí. Pero hoy no es con amigos, es con chongos. Hoy es chongo, chonga, chongue. Oh, ¿cómo? Tremendo, ¿eh? Valen, obvio. O sea, pareja sexual. Claro, parejas. Que tengan relaciones, a ver cuántos se conocen. Hoy va a estar bueno. Ay, qué divertido. Si querés participar, anotate 1154-740668. Y apertura sexual a la carta. Que la va a explicar Nati lo que es la apertura sexual a la carta, en realidad. Bueno, nosotros tenemos apertura a la carta, que es una sección en la que la gente nos propone temas para hablar. Y nosotros... Ah, y podemos otra vez ponerlo en los cinco minutos. Podemos ponerlo, ¿verdad? Que durante cinco minutos discutimos el tema que ustedes quieran. En este caso, es viernes sexual, hablamos de sexo. Y entonces ustedes tienen que traernos temas que tengan que ver con el sexo, que quieran que desarrollemos, discutamos y opinemos nosotros. Así que 1154-740668, nos mandás un audiecito diciendo, me gustaría que hablen de esto que me pasó con un pie. O de cuando el chabón quiere hacer esto y vos no. O de la situación esta que me pasó una vez. O de el sexo anal. O de lo que se les cante, que tengan ganas de saber qué opinamos nosotros y cómo lo discutimos. Y nosotros vamos a dar nuestra opinión. Nada de sabiduría, a menos que necesitemos llamar a Sol Despeinada por algún dato médico. Pero todas cosas sexuales que tengan ganas de que nosotros desarrollemos aquí en la mesa. Al 1154-740668. ¿Cómo está el tránsito en general, Paz, Nachito? Bien. Perfecto. Hashtag Nadia dice nada en Twitter. También la gente puede ir opinando ahí. Se pueden suscribir en YouTube a los que no estén suscriptos y estén mirando, que son muchos, porque yo acá tengo todas las estadísticas en vivo. Y para, Flori, ¿cómo estuvo tu fiesta? Ay, la pasé muy bien. ¿Estaba la Breche? ¿Le salió cinco lucas la entrada? No. Sí, estaba la Breche. Sí, me salió. ¿Estaba la Breche? Aparte, son esas fiestas en las que no bastás un mango y llevas plata por las dudas. Siempre que llevas plata por las dudas te la afanan. ¿Cómo es esto? No, no estaba la Breche. Era otra la que vimos nosotros. ¿Batión y fue ahí o no? No, no estaba Batión. Ah, no será otra. Chicos, ahí lo que no entiendo. Maite Peñononi se despide como Angelita, pero en dos semanas termina la AM. Bueno, pero se van antes. ¿Qué pasará? ¿Se irán a otro canal? No sé. Ayer lo hubiese preguntado, Ángel, pero no lo sabía. Vos unos rulitos tenías, Ángel, ¿eh? Dijo que lo voy a explicar hoy en el AM, así que estaremos al tanto. Mirá, ayer Kander Ruggeri perdió en la semifinal del Bailando. Sí, estaba re triste. O sea, no mentira, no le. Yo me quedé dormida, no lo vi. No, pero sé, no digo, no sé si estaba re triste, pero estaba... Seguramente. No, pero estaba muy animada, emocionada, entusiasmada con llegar a la final y la verdad que se esforzó un montón, así que le mando un beso enorme. Sé que lo dieron todo, todísimo. Sí, ensayaban muchísimo. Un beso para todo el equipo. Y aparte, Kander, si llegaba a la final, Nico le iba a ofrecer matrimonio. Igual. No, yo no, el novio. ¿En serio? 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 Una manchita más al tire que le hacen, ¿no? Pensé que era un chiste tipo, bueno, como si sos semifinalista, está para... No sé. Ni como a Kari, el novio, que ya convivía. ¿Pero por qué le iba a...? ¿En serio? ¿Por qué habían quedado si llegas a la final? ¿En una apuesta? Nos casamos. Se salvó, se salvaron. Ay, Nico. La fiesta, la fiesta. Ay, la fiesta estuvo muy divertida. ¿Tocó alguien? ¿Cantó alguien? Sí, tocaron un par de chicas. ¿Por qué es la... María Becerra es la... ¿Chapaste? Vino María, vinieron las chicas, ¿no? No chapé. No chapé. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo voy a chapar? Yo se lo pregunté. ¿Cómo voy a chapar? Pero me río por la boludad que me preguntó. Nico, sí, ¿eh? No. Yo no salgo. Yo... Para el boludo. Te agarraron, te agarró. ¿La desmentimos? No, no, no hablemos. Pero porque me está mandando que me subió algo mi clon. No soy ese tipo de persona que salga y chape, ¿me entendés? Cero. Pero algo pasó ayer. Pero pará, te pareció a él. La conozco, Flor, y algo pasó ayer. Ay, la carita que ríe. Sí, porque me lo hacen a mí y ahora yo lo quiero hacer. Porque aparte lo veo. No pasó nada, pero estuvo muy bien. Charlaste. Charlaste con alguien. Charlé con muchas personas. Charlaste con alguien que ya charlaste otro día. No, no, charlé con muchas personas. Pará, te hago una pregunta. Charlé con muchas personas. ¿Te vainillaste un poquito y tú a mí me todo vainilladita? No, no, no. Pero estuve... Claro, ¿qué pasa? Yo estoy siempre con mi dupla, Franzoni, y estamos muy los dos juntos. Entonces, de repente, salgo sin Franzo y te abrís a hablar. Entonces, estuve como de grupo en grupo. Es como cuando estás soltera, ¿viste? Parece que estás de novia con relación y estás soltera. Y de repente, ah, como, ah, uh, qué bien que estoy. Nada, eso, estuve bien. Estuve muy bueno, la verdad, me hacé muy bien. No bailé tanto, de hecho, Charly. Me sentí natuti en un momento. Me sentí y dije... Es lindo, ¿no? Ahora entiendo el voce de Natuti. Te voy a decir algo. Por eso tenés mala voz, porque hablaste mucho. Bienvenida. Hablé muchísimo. Cuando hablás, 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 hablás. No, y aparte me pasaba eso. Hablaba con alguien algo como, che, ¿sabés qué? Hay algo que me encanta que iba, pum, y necesitaba, tipo, charlemos pero sentaditos, ¿me entendés? Como, sí, necesitaba apoyar el tracción en algún lugar porque hace mucho que no usó zapatos. Yo en la época del bailando aprendí mucho a usar zapatos. ¿Te totiaste? No, lo pensé. Dije, no estaría mal, ¿no? Para terminar la noche arriba. Sí, pero después me dormí y me olvidé. ¿A qué era bolita? Se me pasó 4 de la mañana, me dormí a las 5 y a las 8 me sonaba el despertado. Bien, estuvo muy lindo. Y aparte estuve con mi mejor amiga toda la vida, que estaba ahí, que labura también en latín. Estaba el hermano, estaba el novio, me encantó verla. Así que nada, estuvo, la verdad estuvo re lindo. Excelente. ¿Tenemos ya audios de apertura a la carta sexual? A ver. Buen día, perritos de mi corazón, ¿cómo están? Bueno, mi tema para hablar hoy es, ¿qué onda el dedo en el culo? ¿Qué onda el dedo en el culo? Está bien. Pregúntale el pulpo. Vamos por partes. Pará, pará. Quiero decir nada más una cosa. ¿El dedo en el culo? Nikitich, no puede ser que no hables de este tema porque cada vez que alguien saca el tema del dedo en el culo abuelano, vos... No, no, Nikitich ya está a favor, ya lo dio a entender varias veces. Te mostrás a favor, o sea... Si hasta nos explicó cómo hacerlo cuando viene a hacer la espeinada. Por eso. Sí, nos contó que él solo... Que me lo metan a él. No, pero estoy para que des data porque, ¿entendés? Yo ya dije que el merodeo siempre está muy bien. Bueno, yo, por mi parte, el culo no me gusta, ni el mío ni el del varón. Es decir, mi culo no me lo toquen. ¿Probaste? ¿Y no te gustó? Culo de varón no toqué nunca. Ah, no estás diciendo. Ah, no. No culo. Sí, tampoco toco mucho las nalgas igual. ¿No? No me gusta el culo del varón, sinceramente. Mirá. Pongamos el reloj, lo pusimos, y después, en el ano nunca toqué un ano de varón. Y después mi ano... ¿Y de mujer? No, tampoco, claro. Nunca toqué un ano. No, y a mí no me gusta... No me gusta que me hagan nada. Ahí, obviamente alguna vez, alguno habrá intentado. Y como que yo lo trato de sacar disimuladamente. Sí, por el pulpo. Hago lo que hace el pulpo. O sea, trato de sacarle un poco la... Sentís que no te gusta que me lo den el ano porque lo probaron o no lo... Hay un programa de estirado, ¿eh? Acá la gente no lo ve, pero arranca el pulpo sin poncharse. Pero verte, tipo, hablando en voz... No, sí. No, porque... No, no. No estoy hablando de... Estaba embuteado, pero te escuchamos nosotros. Perdón, lo voy a blanquear. Tengo... Mi abuela tiene 93 años. Ay, no. ¿Al pulpo no? Ay, me vas a sentir culpable. Siempre sé lo mismo. No, pará, pará, pará. Con mi abuela tengo un código que si me llama dos veces... Ay, no. Es que pasó algo. Y me llamó dos veces... ¿Qué pasó? No pasó nada. Me dijo algo con la computadora y le dije, bueno... Está un poco sorda la nona porque yo te escuché... ...por dónde no hablamos pulpo. Bien, bien, bien. Me llamó una, le corté. Me llamó dos y dije... Tiene sentido, tiene... Le pedimos bien disculpas. Bien, bien, bien. Entonces... Entonces estamos hablando del ano de la abuela del pulpo. No, yo decía... ¿Vos alguna vez probaste algo con el ano y no te gustó? Ah. Por ahí y no está para probar la abuela. ¿Sabés qué? No, no me gusta para nada. Ok. Quizás a veces... Es válido. El chabón le re gusta tu culo. Entonces vos decís, bueno... Igual, sí, al chabón si le gusta tu culo le gustan las nalgas. No le gusta el ano. No. Para mí el ano es más un fetichón. Sí, pero le gusta. Pero podés salir con gente que tenga como un fetichón. Sí, sí, pero es tipo... El chabón quiere chupar culo. Pero no es... Uy, qué lindo ano que tenés. Bueno, algunos. No es qué lindo ano. El chabón quiere chupar culo. Nadie se va a detener en eso. Una remera que diga, el chabón quiere chupar culo. ¿Qué? Después de hablar de la abuela del pulpo, papá. Perdón, a la abuela del pulpo. ¿Cómo anda la nona? No, tengo esa sensación. Y a mí a veces pienso que lo que puede pasar... No a mí. No es que hay... Porque una cosa es que te la metan, que te duele y no querés. Otra cosa es que te den unas lamidas que es como... Nada. ¿Nada? Nada. Hay muchas terminaciones maravillosas. Me la avanco un poquito porque le gusta, ¿entendés? No me gusta a mí. Y un dedito... No, no le gusta, no le gusta. Siento que me distrae, es como... Mira, no me gusta. Yo me bajo. No, no, no. Dale, 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 dale. Cuando vos te das cuenta que empezaste con yo, es tipo, ya está, estoy hablando de mi ano. Como que hay que buscar la manera que parezca para mí. La amiga de una amiga de una amiga. No, no. A mí me pasaba que me insistía mucho con la cuestión y no me copaba, no me copaba, no me copaba. Tipo, ¿qué? No, no, no me gusta. No, posta, no. Y me dijeron como que tenés que estar, tipo, muy arriba. Como, pero estoy hablando de una cuestión más dedística. No estoy hablando de que te rompan el ano. Sí. Que te rompan el ano nunca, por favor, porque romper. No, romper no, pero si te querés te la metan, que te la metan. Y me gusta. Fue como, ah, tenés razón. Eso no estaba mal. No, quizás si estás en confianza y tenés ganas de experimentarlo y hablándolo de la manera que te gusta. Estamos hablando de unos pedacitos de falange y no estamos hablando de que está. Igual, pará, tampoco está mal el que quiere meterse dos, tres dedos a una pija o un coso en el culo. La nona conso, invitándose. No, pero que cada uno a lo que quiera no está mal, no hay que explicar. Yo entiendo cómo estás hablando de vos, te sentís. Pero como que, no, pero qué pasa, cuando estás tranqui, a lo que voy, es que vamos a blanquear algo. O sea, yo supongo que es normal. Ay, otra vez me quiero bajar, pero bueno, ya está, ya fue. Como que generalmente cuando estás en esa zona, es como que sentís, o sea, perdón. ¿Qué zona? Y como que cuando te quieren, como que querés probar esa zona, sí, pero es que es un montón al mismo tiempo. Todo es un montón. Sentís que haces caca para adentro, ¿viste? No, 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 no. Como no es placentero. Y yo tengo una amiga que le regusta y digo, ¿cómo puede ser que le gusta? Aparte vos llorás. Cuando acabás. Cuando haces caca. Me encanta. Es cierto, no, pero no lloré. Bueno, pará. La cuestión. Entiendo lo que va. Sí, sentís que, o sea, y nada, como digo, ¿cómo te puede llegar a gustar esto? Y una vez me ha pasado en una experiencia de estar como que la otra persona me sorprenda y estar tipo muy kenchi y como que pase de una y no tener esa sensación y que de hecho me dé placer. ¿Te dio placer? Claro. Creo que tiene que ver con una cuestión de que cuando estás muy así quizás, no sé, se dilata, ¿entendés? Sí, sí. A mí por eso yo le quería decir a Natuti que ella dice que no, no, no. Está bien, igual puede ser que no te guste nunca en tu vida. Digo, estaría bueno que por ahí no te cierres porque capaz que... ¿Pero con qué criterio me decís no te cierres y vos te cerrás algunas cosas? Yo trato de no cerrarme a nada. Por ejemplo, estar con un varón. Ah, bueno, es que no me atrae físicamente un chabón. Pero te estás perdiendo de algo. Sí, capaz que en el momento de la vida voy a probar. Digo, con esa lógica, igual te entiendo y tampoco... Ahora, está bueno hablar de que a veces me pasa, o me pudo haber pasado, o pasa, que capaz hay algo que no te gusta tanto, pero sentís que medio la bajás, distrayendo, corriéndolo, como estás todo pum, 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 y decís, ay no, esto no es como que decís, uy, la estoy rebajando. Y, no, o capaz... Porque capaz no es algo que me moleste tanto. O capaz probaste con uno, dos, tres chabones, no tengo idea. Por eso hay que merodear la zona. Y ahí ya, pero yo que le saco la mano. No, porque si merodeas la zona, ya te sabés, si sabés leer a la otra persona, sabés. Si te pongo el culito para adentro, ya te diste cuenta que no. Si es hasta ahí o si no, ¿entendés? Sí, pero te sentís medio, yo me siento medio aguafiestas, cuando sea lo que sea, digo, che, no. Es como, uy, capaz él estaba recopado. Por eso, pero capaz todavía no, y en algún momento de tu vida te va a gustar. Eso sí, pero me refiero en el acto en sí, cuando tenés que desviar de algo que prefieres que no. Que igual siempre hay que hacerlo, ¿eh? Pero viste que en el momento sí sabés. Sí, pero podés decir no con el cuerpo también, que es más útil, ¿viste? Pero a veces no la agarran. Bueno. Cuando está medio... No podemos dejar este tema atrás sin hacer la pregunta que tengo que hacer. Pulpo. ¿Qué? ¿Hasta el día de hoy alguna merodeada o algo? Nada. Estoy perfecto. No, no, eso no tiene nada que ver. Pero nadie merodeó. No, nadie. Pero llega, o sea, le cortaste la mano ya cuando te... Nadie, porque no intentan, ya los intentan. ¿Qué más las personas son? No intentan. ¿Quién más intentan? ¿Quiénes son, Quito y Milu? Bueno. ¿Qué digo? ¿Cómo con el dulce de leche? ¿Cómo con el dulce de leche? El Pulpo ya contó que le gusta untar dulce de leche en el ano para que Quito vaya y lo limpia. Es la típica que hace la gente con los perros. ¡No, no, no! Pulpo, no digas eso. No quiero estar más cerca de él. No quiero estar más cerca de él. ¿Vos escuchaste lo que dijo? No, no escuché. Que se pone dulce de leche en el culo para que Quito lo dama. La gente dijo la típica. ¿La típica de quién? La típica. Yo no hago nada con mi cuerpo. Che, no es gracioso eso. Pobre los perritos. ¿Qué por lo que? No es ni gracioso. Tan chocho. Che, acá una chica mandando un... Ya pasaron cinco minutos. Para Nati o para, no sé, valen con mis amigas, tenemos una táctica. Que si es por el culo, siempre decimos que es la primera vez así van despacio, tipo. Ah, eso para la que quiere. Igual para... No, está bueno decir que uno siempre tiene que tener cuidado de ir despacio. Bueno, contó solo de peinada, que no tiene lubricación natural y que hay que ir siempre despacito. No debería la PIO, quien sea, tener que decirte, es la primera vez para que vayas con cuidado. Porque el control tiene que tener el ano portante. Sí, bien. Los dos tienen ano, pero digo, el ano abusante. El ano penetrado. Y esposa que si no estás muy en una, es muy rara la sensación de sentir que estás haciendo caca para adentro. Bueno, bueno. Es muy rarísima. Por eso... ¿Estás ahuyentando a la gente que capaz estaban duditas para probar? Y rala, le dice la verdad. Yo estoy diciendo que cuando estás muy en una, siento que recontra fluye y que va y que te puede llegar a gustar. Más allá de que, no sé, nosotras no es que tenemos algún... ¿Te gusta chupar un ano a vos? Bueno. Qué fino. ¿Sabés qué me pasa a mí? Yo hablo con ustedes con muchísima liviandad, pero después voy a estos lugares y me cruzo tanta gente que saluda. Pero te quieren por eso. Hay gente del otro lado escuchando, ¿me entendés? Obvio. ¿Pero te gusta o no te gusta? No me respondiste. Algunos. Sí. Bien. Sí. No me disgusta. Si me gusta la caca. Si me gusta la otra persona y estoy bien y estoy cómoda, como... ¿Te gusta la caca? No, soy limpia. Lo he hecho y fue como... Mirá cómo sirvió. Hablando en la radio del volante de caca. Es que sabés lo que tiene el sexo. Flor, ¿te gusta la caca? Te lo pregunté cuatro veces. No, no me gusta la caca. Ah. Es que ¿sabés lo que tiene el sexo? Me parece... Pero el culo tiene caca. Depende. Y más si lo vas a lamer. No, pero está limpia. Algo sacás. Un mini germen clavas. No, no, no. Sí. Sí. Pero si le pasás, no, iba a decir algo que no va. ¿Qué? No, iba a decir algo que son las pegas. ¿Qué? No, no, iba a decir algo que está mal. ¿Qué? Es un chiste que está mal. ¿Qué chiste? No lo voy a decir porque es una mala información, boludo. Pasaron cinco minutos. Vamos al siguiente audio. Sí, next. Me gustó. Buen día, perritos. Yo más que un tema para proponer, quiero hacer una consulta. O sea, ¿no les pasa que cuando les empiezan a hacer sex oral o, no sé, o les chupan las tetas, se aburren? Tipo, yo me aburro. Como que, dale, necesito chapar o necesito hacer algo yo. Ah. Como que estoy así, no, no sé, me aburro, no me causa nada. No lo hicieron bien. Es como, es como Nati con los silencios. Un poco, sí, igual. Como que hay que rellenarlos, ¿viste? Como que se siente que no está haciendo nada. Un poco le entiendo, ¿eh? ¿Estás medio tildadita? Sí, me encanta que me tildas, se me descansan los ojitos. Un poco le entiendo. Obviamente estaría uno que puedas conectar bien con ese disfrute. Pero uno siente como, bueno, ¿y qué hago yo? Claro. Como te da ansiedad eso. Sí, las manos podés hacer algo, ¿no? Sí, pero la cara te queda como... Igual para... O gozar. A ver, dos cosas. O sea, yo siento que si estás muy conectado con la situ, estás gozando. Y si no, veces en las que no he conectado, que te encontrás como en esa situación en la que decís... Silvando. Bueno, no sé qué hago acá porque como no entré y no sé si me está gustando tanto y demás, imagínate cosas. ¿Otras cosas? O te imaginas a otra persona o te imaginas... ¿Qué no lo imaginas? Como para sumar a la situación y poder conectarte con la situación, ¿entendés? Me parece que está bueno aprender a recibir también. O capaz hay una chance de que no le excita, que le chupe las tetas. O la concha. O la concha. Le gustan otras cosas. Que eso puede ser menos común, ponele. Y capaz que eso no le calienta, pero bueno. Pregunta. Ah, él se chabón, ponele. Supongo que es un chabón que le está haciendo eso a ella. ¿Le gusta chupar teta o le gusta porque siente que a ella le calienta? A mí me encanta. ¿A vos te gusta chupar teta? Salud a Longobardi. Yo no audios y cantando conecto y escucho la concha. ¿Le gusta chupar teta? ¿Le gusta chupar teta? Mucho. O sea, independiente. Vos no, no solo porque... Es un montón, chicos. Igual está bien. No, para, no. A vos no, a mí me encanta. No, hizo así. ¿A vos te gusta o no? Pero pará, no solamente porque a ella le guste. Es tremendo, tío. No solamente pensando en el disfrute de ella, sino realmente a ustedes les calienta hacerlo. Sí. Más allá de que a ella le guste o no. ¿Y con la ballena? También. Hay algunas que sí y otras que no. A veces lo haces de onda y a veces lo haces porque te calienta. Trato de no hacerlo de onda. Antes lo hacía más de onda. Y porque... Perdón, ¿vos pulpo sos buen sexualista? Para mí sí. Esa barba también ahí. Te sacá los dientes para hacer... ¡Ay, Dios! Son notas, barudas. Son malas. ¡Ya, güey! Hace así, mirá. Hace así, mirá. Se saca y con la agavita que le queda, la tira ahí. No se nota. No, pero es verdad. ¿Te lo sacás? No. No, no te lo sacás. Y son, chicos, son... No, pará, pará. Son alineadores. Esto es importante. Pero qué... Pará. Se usan para todo. Es tan mal que tendría que publicitar que se le pueda hacer. Ah. ¿El pulpo de raro? Es raro, raro, raro. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. No, ¿te besás con ella? Como si tenés los aparatos puestos... Puedes besar con los aparatos, boluda. Puedes besar con los aparatos, boluda. Puedes besar con los aparatos. Claro, no. Paren. No es un montón. No, es muchísimo. No es un montón, ¿por qué? ¿Para qué los usaron? No. Sacate y luego... ¿Por qué los usaste? ¿Qué? Los alineadores. No, pero sí tuve aparatos de contención a la noche. No, no son de contención. Son para usar todo el día, para hacer todo. Re podés chapar con los alineadores. Sex oral también viene como en las precauciones. Una pija, yo no chuparía con eso, porque es como que tenés que meter todo entero en la boca. Ojo, ¿eh? ¿Que chupaste pija? Que vos chupaste pija. No. Dejáme que hable yo que sí chupe pija. No, pero lo que estoy diciendo es como que cuando vos mordés con esto es medio suave. Sí, pero se seca para mí. Igual uno los dientes no los usa. A mí no me parece tan raro. ¿Vieron? Mi pregunta estuvo bien. Sí, sí. Porque supuestamente los tenés que usar para todo. Sí. De verdad, ¿eh? No, no, de verdad. Pero sácatelos. Son diez minutos. No pasa nada. ¿Por qué? Es como tener tu diente. No, no. Igual después te quedan en la mesa y son diez minutos. Dale. Pero si no le molestas. Escribe más de seguridad que tiene que estar bajando el volumen. Un ratito más. Igual si a Milu no le molesta. Un ratito más. Diez minutos, dijo. Si a Milu no le molesta. Pero no debe sentir nada. No le molesta a nadie. Puedo jugar tus dientes. Perdón, perdón. Voy a chuparse la concha y le tocás los dientes, boludo. ¿Y le tocás los dientes? Con tus dientes. Con tus dientes. Y capaz que a veces sí en cosita ahí. Nacho. Yo tengo buenos dientes, ¿eh? Sí, pero es que yo... ¿Lo hace mierda? Sí, no es que morder. No, tampoco morder. Bueno, no importa. Pero igual... Ay, Nacho, ¿no te imaginas haciendo algo así? No sé. No quiero estar más en el plano con el pulpo. Para. Igual yo le banco al pulpo. Bien. Bien, bien, bien. Pulpo, ¿qué más quieres dejar acá? No, no. Obvio. No, no. Hola, perrito. Buen día. Una consulta a ustedes, el 69, le funcionó en algún contexto. Quiero tips, por favor. Pulpo, ¿vos lo hiciste una vez? Sí. ¿Con los dientes? Sí. ¿Y? Está muy bien. Ah, ¿te gusta? Sí, sí. ¿No te ponchas? Está bien que no se ponche. Bien, bien, bien. Ay, pará. No, pará, pará. Valentino no quiere salir en tu plano. Mirá. Él dice que los animales le chupan con dulce de leche, que hace cosas feas. Yo no quiero estar acá. Bien, valen, tapate. Pará, valen. Soy la hija de Yudica, pulpo. Te pido respeto. Yo no me cabe mucho. Yo al principio, obviamente de pendejo, viste, lo querés probar y te llevas una alta disilusión porque es una verga. ¿Por qué? Es la verdad que encontrás el Fla y es bárbaro. ¿El qué? ¿Qué es el Fla? Encontrás el mood. No hables como un adolescente. Tenés 40 años, Nacho. Es que eres. No, cuando encontrás la dinámica o con la persona. Bueno, a mí la primera vez que me chuparon el culo fue 69. Ah, mirá. Fue ahí. Pero ella estaba con el cuello muy mal. No, porque el verdadero 69 para mí no es uno arriba del otro. Es de costadito. Así nadie se cansa. No hay una gravedad que... Igual estéticamente me deprime esa imagen. Estás como un perro. No, pero es linda, ¿eh? Es como estás ahí. Hagámosla. ¿Allá en el sillón? Para mí es sillón, ¿eh? Es un montón. Cuando pensé que todo era mucho, estamos representando un 69 en vivo. No, no. Es un montón, ¿eh? Vos en mi vallaina y yo en tu garompa, dijo. Vos en mi vallaina y yo en tu garompa es una remeta que diga. Sí. Es eso, sí. La graficamos muy bien. ¿Sí? Y es cómoda, ¿sí? Y es lindo. Para, pero... Porque tenés todo ahí. ¿No es cómodo la mujer arriba? ¿Cómo? No, está bien. El 69 la mujer arriba. El 69 normal, que va uno arriba y uno abajo. ¿Quién va arriba entre mujer y varón? Y la mujer, me imagino. Es medio violento lo de arriba. Claro, por eso nosotras estamos más incómodas que ustedes para mí, boludo. Estoy pensando. Barbie dice, esto va de portada de YouTube. No. ¿Tanto? Bueno, sí. El 69, o sea, sigan dándole chance, que está bien. Bien. A ver otro. Buenas, Loki Bambis. El tema que yo quería plantear ahora es el tema de acabar. Sí. Porque me estaría pasando una situación bastante particular de que tengo relaciones, nunca acabé con alguien, digamos. No. Personalmente sí, pero nunca con alguien. Es un tema que... Muy bueno. Ahora ya cuando tengo relaciones no lo pienso, pero está ahí, digamos. ¿Vieron que nos sorprende mucho más de un varón que de una mujer? Sí, es por ejemplo. Obvio, obvio, obvio. Me dio curiosidad y vi su foto y ves que es un niño de 14 años, o sea, es un... No, de por la voz aparte, sí. Claro, como que... Varias cosas. Primero, creo que... Es algo de la mente, ¿no? Insisto, nos sorprende que sea varón, como que una mujer está más acostumbrada que diga algo así, de varón sorprende más. Sí. Segundo, creo que también sorprende más porque la mujer lo puede disimular, fingir, y el chabón medio que no. Sí, y también sorprende más porque ya hablamos de que el ciclo de la cabe de un chabón es más así. Más fácil. Y la mujer es más... La pregunta que me gustaría hacerle al flaco es, ¿están en una relación con una chica? O con un chabón, no sabemos. Pero no puede acabar durante el sexo y después sí puede... No, cuando se hace la paja, acaba y no puede acabar con otra persona. Pero no sé si es que se le baja o que simplemente nunca llega ese momento y se baja, dice... Se baja él como ya fue. Pará, pará. Con una persona que no tenés tanta confianza, no es tan anormal que pase eso. Me ha pasado mucho... No, me ha pasado mucho los dos polos, o acabar muy rápido o terminar no acabando nunca. Pero cuando terminás no acabando es porque se te bajó o porque... Te dio paja, dijiste ya fue. A veces se me puede llegar a bajar y a veces es como ya conté, como que... ¿Te das cuenta que no vas a acabar? No, quiero retrasar la acabada para que no se termine el acto, la quiero retrasar, retrasar y en un momento la retrasé tanto y se marchó, nunca volvió. Ah, bueno, eso re puede pasar. Yo no quiero mindsplinear, estoy usando bien el término. Mindsplineame un poquitito. No quiero porque no tengo pene, pero sí es cierto que nada, como que se sabe que capaz el hombre tiene como muchísimo más control al respecto de cómo decidir, cómo aguantar. Por eso digo, no quiero mindsplinear porque no tengo un pene. Sería girlsplinear. Girlsplinear, pero tipo nada, entiendo eso. Mi recomendación para este chico que no la pidió y bla, es que vea una sexóloga y que también se permita eso para que lo charle con alguien. Para mí no es tan raro igual. Si es que eso le molesta, que nunca sí es raro. Bueno, que nunca puede ser. Bueno, igual no le... Digamos que es raro porque va a ser peor. No, no, no. Pero si es algo que le molesta, ponle, yo tenía un montón de temas con el sexo, que los he hablado acá mil veces y nunca vi una sexóloga, pero sí fui como probando cosas porque me urgía a mí la necesidad de poder sentirme como mucho más libre de lo que estaba haciendo, ¿entendés? Entonces como, creo que está buenísimo que haga cosas o que lo hable con amigos o que coja con alguien que tenga mucha confianza y lo plantee y quizás lo logren, ¿viste? Y como eso, capaz en vez de coger, no sé, 20 minutos, como bueno, se toman un tiempo y van y después frenan y vuelven hasta quizás poder lograrlo y que él se saque ese tabú porque siento que a veces cuando no podés lograr algo que querés, porque por algo lo está comentando, es una mochila que después cargasme, ¿entendés? Cada vez peor. A mí me ha pasado cuando recién empezaba a tener relaciones y demás que no la pasaba tan bien o que sentía que nunca llegaba al orgasmo y bla, es una paja porque todo el tiempo sentís como que está, ¿viste, ese fantasma? Por eso está bueno por ahí blanquearlo. A mí también me pasó, yo les conté, las primeras veces que salí. Perdón, llegan varios mensajes, me sumo al chico, me pasa lo mismo. No es tan raro, ¿viste? No es tan raro, yo conté que a mí me pasó varias veces, la primera vez que se estaba saliendo con Cate justamente, es que es clave generar una... No, no, y lo que pasa ahora, por lo que yo decía, a menos que tengas una pareja muy estable y con mucha confianza... No lo podés practicar. Es normal porque vos, o por lo menos de lo que me pasa a mí, intentás que la otra persona la pase bien. Entonces te concentrás en eso y no en vos. Eso nos pasa a todos. Y después, sí, pero a nosotros nos pasa eso con tonacho. Por ahí lo controlás tanto que en un punto ya no podés volver. Sí. Y ahí ya necesitás o estimularte vos o algo. Yo entiendo que a ustedes pase eso porque hay un tema también, como la mujer cuando llegás, mandá a la cumbia, ¿entendés? Tipo, si la mina está por acabar, en general, los dos vamos a coincidir en acabar, acabo. Como que aprovechás porque no es tan fácil. Entonces ustedes sí nos tienen que esperar. Yo no te voy a esperar a vos. Sí. Y después hay otro... Lo voy a poder seguir, ese es el tema. No, o sea, cuando está por llegar, llega. Si le dejás de pasar, es muy difícil que lo agarras otra vez. Y después hay otro tema que acá nos surgió, pero que es un tema que a mí un poco me incumbe. A ver. Que es el yo, si puedo, prefiero afuera. ¿Por qué? Eh... ¿Por cagón? Ah, mirá, yo no, yo al revés. Te relaja más afuera. Sí. Yo al revés. Siempre, obviamente, con pasajos, ¿no? Bueno, sí. Yo te entiendo igual, yo porque tomo pastillas. Bueno, justamente lo que vos está diciendo... Pero si puedo, me la aseguro, ¿viste? Por eso, pero justamente lo que vos está diciendo es que... La cabeza... La cabeza está pensando en las variables. La cabeza es muy distinta para todos, ¿viste? Y por ahí, a vos te hace bien afuera, a mí... Claro, claro. Pero te hace bien, pero también, perdón, Nachito, es algo más que estás cargando en el momento. Tipo, quiero estar acá hasta el final, pero... Cien por cien. Y eso también es como algo que estás pensando. Pero es por una tranquilidad propia de... Sí, sí, obvio. No quiero que después llegue el mensaje... Y no, no, terminó todo como tenía que entender. Bueno, porque yo te digo, si estuviera con vos los pinchos antes... No, bueno. Y a mí, para mí, Garpa, hoy en día, Nico tiene una carrera muy, muy buena por delante. Hay que pensar que... No, pero de verdad, eso es algo que... Y no creo ser el único al que le pasa. No, y a este pibe, ¿eh? Que digo, che, porque no hay nada peor que el mensaje de después de... ¿No me viene? Sí. Sí, obvio. Y vos, por más que siempre compresó el atribo, pero, viste, hay... Puede fallar. Entonces, siempre por las dudas, viste, entonces eso es otro tema también. Hombre en la cara. No. Y está el tema... Igual está bien ahí, porque si lo sacás, ¿a dónde? No. No, bueno. Lo que quería decir... Lo que quería decir, que también está el tema de la continuidad. Porque si te pasa una vez, dos veces, tres veces, la cuarta vez, vas a estar pensando que probablemente te va a pasar... Te va a pasar y te lo autogenerás. Entonces, este chabón que seguramente dice, yo no acabo cuando estoy con otra persona, ya debe tener ya ese mandato en la cabeza. Cada vez que coge. Y cada vez que posee, coge, debete sentir una aprehensión extra. Que a mí también me pasaba. Como las primeras veces, yo ya sé que cuando alguien me gusta mucho, se me va a bajar o no me va a bajar. Entonces, ya tengo esa presión. Entonces, cada vez que voy a coger, es como... Pará, y se me ocurren dos cosas más. Primero, por ahí, cuando está nervioso o algo, se junta con alguien a garchar y está re en pedo o fumó o algo, y eso creo que no les ayuda mucho también. A veces sí, a veces no. Todo es tan particular que... Sí, 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 sí. Y después pienso... Está bueno charlarlo porque todos se sienten identificados en algún punto de lo que alguien opina, entonces no te sentiste. Por eso, lo más lindo capaz es... Solo en algo que por ahí no lo podés hablar, tal vez abiertamente. Que Natuti, ahí estábamos medio en contra, que yo decía que lo más lindo capaz es blanquearlo con esa persona. Y vos me decís, pero si yo quiero cogerme chupa un huevo y meterme en estos mamos, ¿te acordás que vos me decías? Blanquear qué. Tipo, che, estoy nervioso. Eso está bien, no, que me lo blanquees está bien. Lo que digo es que yo, si no estoy enamorada de vos, solamente quería culear. Por ahí te apaja. Y no sé si quiero cargar con ayudarte a resolver tu problema. No es de forra, pero tampoco vengo a hacer solidaridad. No, 100%, pero bueno, yo pienso que si en ese momento estábamos medio conectados, luego estamos de dos como en esa. Si a mí me gustás, yo más vale que lo voy a hacer, pero si fue un... Aunque no te guste, es tipo, vangame los trapos, viste, como... No, en el momento no te voy a hacer sentir para el orto, pero no sé si te vuelvo a ver. Bueno, bueno. Porque no vine a hacer solidaridad con la vagina. Banco que no me quieras volver a ver. Yo banco también la sinceridad. Yo muchas veces he dicho, estoy nervioso. Pero eso está perfecto, Nacho. O me gustás mucho, que es real. Está genial, pero ahí pasa, insisto. Sí, sí, sí. Si me gustás, yo no dejo de ver a alguien porque pasó algo sexualmente que no me gustó, porque no me... 100%. Ni en pedo. Pero si no me gustás mucho, era medio tontur. Y tampoco sucede lo otro. Tampoco, insisto, vine a hacer solidaridad con la concha del mundo, anda. Banco. Alguien que guste de vos te va a dar más. Marco Rojas me dice... Es mucho. ¿Qué cosa? Ah, el 69. No, no sé, todo. Todo lo que está pasando. No, chico, todo. A Valen le faltó un tip. No, lo que dijo Nati al principio, que me requedé con eso, como que nos re sorprende el hecho de que sea varón. Y pensemos que, o sea, si una mina no acaba, decís, bueno, no es tan difícil, el clítoris, no sé qué, y lo teníamos como mucho más aceptado. Y al varón le puede pasar lo mismo y nada, ahí se ha encontrado en la vuelta y es parte de él y está relajado. Y lo mismo que le podemos decir a una mujer. Y otra cosa que pienso, que puede estar buena si él puede acabar en la intimidad con él mismo, quizás está bueno que tenga relaciones con la otra persona y que después se haga una paja. Con la persona, para ir aflojando, ¿no? Exacto. Quizás es una manera de llegar. Obviamente necesitás confianza y proponerlo y bla, pero puede ser una buena opción. Sí, voy a leer un par de tuits porque me gusta cuando la gente tuitea este tipo de cosas. A ver. Cuando ponen cosas que se dicen en el programa, me encanta. Fede Menardi, abre comillas, vos en mi vallaina y yo en tu garompa. Vainati Jota. Pensadora contemporánea. Ya hay una remera. Guille Maldonado. No, bueno, nadie dice nada, te representan un 69 en vivo. El mejor programa del mundo. Por. Mary dice, hoy el pulpo se lleva al programa. Kande dice, soy la hija de Yudica, te pido respeto. Es genial cuando pone así. Fede Menardi pone un mensaje muy lindo. Qué lindo ser fanático de este programa, pero qué lindo programa, la puta madre. Agostina pone, el chabón quiere chupar culos. Pensadora contemporánea. Negra se pregunta, chicos, ¿la Nona Conce y Victoria escuchan esto? No, no. Sí, aprenden. Y así muchos tuits con hashtag nadie dice nada que me encantan. Aguanto. Pará, llegó otro audio del chico del que estamos hablando. Lo pongo así y cerramos la historia. Cuenta otro. No, bueno, y la contracara de todo esto es que por ahí la piba termina preguntándote, che, ¿y por qué no acabaste? O la pasaste bien. Y llega un momento que vos decís, qué mierda me está pasando, digamos. Entiendo porque a mí me pasaría. O sea, yo cuando un chabón no acaba, que encima tenemos en la mente que el chabón siempre acaba, que acaba re fácil, que raro que no acabe. Entonces, pero no te lo hace por cuestionarte a vos. Te lo hace para no cuestionarse a ella misma, ¿entendés? Para no decir qué hice mal yo o qué tengo mal yo. En el mundo del sexo está lleno de inseguridades tácitas, no explícitas. Que cada uno vive en su mundo y que uno aparenta una seguridad que por ahí no la tiene. Por ahí la pregunta, ¿por qué no acabaste? Que entiendo que seguramente la piba le hará como que hice mal yo. El chabón también le va a ofrecer como... Es rara la pregunta porque el chabón por ahí... ¿Por qué no acabaste? Y como, uy, te sentís jugada. Soy raro, no acabo. Ni yo sé por qué no acabé. Eso, los dos están atajando de algo. Es muy loco eso, boludo. Es que es muy raro lo tabú que fue el sexo durante tantos años. Que es algo tan natural y común que lo hacen hasta los perros. Ay, Nacho. Sí, que no podamos ser tan libres en ese momento de decir tipo, uh, me está pasando esto, lo otro. Y uno tiene que aparentar, ¿cogiste? Cuando sos virgen, ¿sos virgen? No, yo ya la repuse. O nos trae al revés. O hice esta, soy un capo. Y nadie es un capo o no. Muchas veces hablamos con Flor que cuanto más capos o más difícil el sexo es cuando menos mente hay y más cuerpo sucede, ¿viste? Es lindo cuando de repente te das cuenta que decís, che, no sé dónde estuve. De repente me perdí, ¿entendés? Es como cuando te das cuenta que no estuviste en ningún lado más que en ese, pero porque tampoco tenías como, no lo pensaste, ¿entendés? Sí, los cuerpos te van llevando. Mal. Y ahí es cuando probás estas cosas que decís tipo, porque si te pones a pensar chupar un culo, lo pones a pensar y decir, chupar un culo, chupé, no se dice caca. Pero ahí el cuerpo, ¿viste? Este te pide y un culo no es un culo, una axila no es una axila, una teta no es una teta. Es todo un cuerpo que es posta, ¿viste? Es como toda una cosa que es hermoso. Todo sacado de contextos tipo, ¿qué? Pero bueno, la diferencia radica en si estás en esa o no estás en esa. O entraste o no entraste. Hoy viene Fede Popgold, que ayer adelantó en un posteo mío que me iba a bardear, no sé, en un posteo mío con el posteo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Al beboteo? ¿Sí, con beboteo? No, otra cosa, pero no les voy a decir, porque si no van a adivinar. ¿Juegos? Sí. ¿Ya tenemos ok? Y hay unos que están viendo el tema horario, así que si quieren... Pero esto es ya, ¿eh? 11 54 74 0668, si querés participar del juego de Max, para ganar tiene que ser con pareja sexo... Tu pareja sexual. Efectiva. Chongo. Y un kit. Chongo, 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 novio. Y perdón, es por Zoom y tienen que tener papel y lápiz listo. Y un kit bárbaro se ganan. Y tenemos entradas para regalar de los tabaleros. ¡Que tocan el domingo! ¡El club, loquitos! Pero van a hacer lo siguiente, porque como va a ser un juego ahora, y después tenemos Fede Popgold, el primer llamado que entra se lleva a la central de los tabaleros. ¡Opa! ¿Voy yo o...? Tiene que poder ir a grubo el domingo, ¿no? Que no sean boludo. El domingo, 19 horas. Porque si no, le están dejando... Acá. Atendé vos, vale. En Plaza Italia. Vamos, desconecto igual. Primer llamado que llega... ¿Cuántas entradas? Dos. Dos pares, si queremos. Pará, tengo una idea. ¿Dos llamados llegamos? Si cuando atendemos, tienen que estar ya cantando una canción de los tabaleros. Me gusta. Sí, o que digan los tabaleros, porque para mí no conocen... Tiene que ser... Quiero la entrada de los tabaleros. Dale, dale, dale. Quiero la entrada de los tabaleros. Si hay un llamado, está llegando ahora porque posiblemente no diga quiero la entrada. Banquemos un toque. Y bueno, no se lo va a llevar. ¿Lo atiendo? Sí. A ver. ¿Hola? ¿Hola? Tenés que poner sonido y tocar rode. Sí, sí, sí. ¿Rode? Sí. ¿Hola? A ver, porque yo no escucho. No, por eso, por lo que te digo. Ah, está, a ver. ¿Hola? ¿Hola? No. Cada vez que atendés, Valen, tenés que tocar sonido y rode. Perfecto. Es que Valen tiene el dedo frío. Claro. A ver. A ver. Entrás para los tabaleros, Groove, este domingo. ¿Hola? ¿Hola? No te llevaste la entrada para los tabaleros, chau. Ni hola, pueden decir. Quiero la entrada para los tabaleros. ¿Usted pensás que sos Susana Jiménez, pelotudo? No. Ok. Tampoco estoy rolando un millón de pesos. Tienes la entrada para los tabaleros. A ver. A ver, a ver. Otro. O sea, no digan hola, chichis. Claro. ¿Hola? Queremos ir a los tabaleros. ¡Vamos! Vamos. Es por ahí. ¿De dónde sos? De Palermo. Bien, ¿con quién vas a ir? Ah, ¿te quedas muy bien? No sé si se puede, pero con mi nena, porque siempre se escucha también. ¿Se puede? Es un boliche. Grupo, pero es un recital. ¿Más 18? Más 18. Lo puedo consultar si querés. Hay que ver, hay que ver. Si no, o sea, que se las gane, no puede. Si no, se va a cobrar con otra persona. Sí, la invito a alguien. Bien. Perfecto. ¿Cómo te llamás? Sole. Sole. Sole se lleva un par de entradas para los tabaleros. Gracias. ¿Es Sole Sole? ¿Sos vos? Sole, 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 Sole. Sole vino con Francheja acá, que nos saludó, ¿se acuerdan? No, 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 no. Una genia. Grande Sole, gracias. Beso grande. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Uno más. Siente re fiel. Bien, bien, bien. Último. Próximo llamado. A ver. A ver. Hola. Hola. ¿Por qué se acaba un chancho? Hola. No habla, le corto, chao. Le corto, chao. Capaz es mudo, boluda, pará. Y bueno. ¿Y para qué llama? No se quiere participar. Hola. Hola. Hola, ¿quién va a entrar a los caballeros? ¿Qué viene? ¿Tres? ¿De dónde sos? De Montevideo, ¿de? Bien, tenés 45 minutos y tú, Norita, está bien. ¿Con quién vas a ir? Ahí está contenta. Con mi novio. ¡Bien! ¡Voy a ir con mi novio! A ver a los tabaleros. Bien, bien. Te vas a grubo a ver a los tabaleros. Ah, perdón, me confirman. Es ATP. ATP, bien. Puede ir solo entonces con la nena. Gracias, Meli. ¿Cómo te llamás? Mariela. Mariela. Ahora te escribimos, Mariela. Bien, Mariela. Mariela, gracias. ¿Qué edad tenés, Mariela? ¿Edad? ¿Qué edad tenés? 19. 19. Bien, bien, entró, entró, entró. Bueno, Mariela. Gracias, Mariela. Beso enorme. Chao. Gracias. Chao. Bien, ya entregamos los pares. ¿Qué agotador vivir hablando como Mariela? ¿Se pueden sacar entradas? Sí, obvio, obvio. En All Access. All Access, perfecto. Los tabaleros ahí en groove. Y van a estar todos, ¿no? Sí, claro. Vamos, buenísimo. Amigos, estanda corta porque tenemos que meter el jugo de Max. Max, si querés todavía tenés tiempo para anotarte o ya tenemos las dos parejas. Bueno, pero tienen tiempo. Perfecto. El gesto radial del tema era así, ¿no? Así. Justo que hablamos del ano. Bueno, mirá vos. Culpo, poneme un ano. Malamiga, Duki, Litkila. Ya volvemos, suscríbanse si no están suscriptos. Es cortita esta tanda, ¿eh? Porque tenemos juego y fe de popgol. Ya volvemos.